Hola publicaciones peluche, ¿cómo se encuentran?, pues bueno ya luego de pensar un rato decidí traerles este vídeo hablando sobre una curiosidad o más bien curiosidad en general sobre los pokémon de canto uno por uno y así vamos a irnos por orden del pokémon de sesión, aunque bueno nos vamos a sentar algunos cuantos cuando lo consigue necesario y pues bueno ya si nada más añadir empecemos con esto cuando usa placa en pokémon xy saca sus látigos pero cuando usa látigo seca no los saca en su spray de pokémon azul parece un sapo guípero, se dice que es más poderoso en verano, en los juegos de la primera generación tenía un bulto en la parte trasera de su cuello, por alguna razón este en la novena generación no puede aprender a acerter a 4mt cuando su pre-evolución y su evolución si lo hacen, su shiny en la tercera generación fue cambiado para bien, se podría decir que según sus descripciones del pokédex no saben entender que está inspirado en la tortuga de caparazón blandos y va a tener una mejor evolución y va a tener una mejor pre-evolución, es capaz de comer hojas que superan su tamaño en un abrir y cerrar de ojos, según la pokédex en el anime evoluciona una semana después de haberse convertido en un metapod sin embargo esto se contradice con la llegada del metapod de go en el anime el cual nunca evolucionó la pareja de butterfly de ash podría provenir de la isla rosada además de que en generaciones más adelante ya le darían su respectiva deferencia de género real, este es a la fecha el único pokémon que no tiene ni un solo movimiento de tipo normal, según la pokédex este tiene un aguijón pero donde está ese aguijón es el pokémon el cual han aparecido más espécimen en el anime, no es hasta pokémon amarillo que ahora si se puede atrapar en un bosque siendo este el bosque verde, inmoviliza sus presas usando sus garras y luego las lleva hasta un nido a 100 kilómetros, ahí ya cuando evolucionen Pidgeot sus grandes de arras son armas muy poderosas, su forma lola no tiene ninguna diferencia de sexo a la diferencia de su forma de campo, es el único redor regional que tuvo el mostacha, está basado en un gorrión, aunque no lo parezca es mejor que Pidgeot y aún así hasta gameflix se ha olvidado en esas dos últimas generaciones de darle cosas nuevas a este pokémon por lo menos presente en juegos que no sean remakes, sus nombres literalmente son Snake y Cobra al revés, vamos seamos honestos, si Pikachu no fuera la mascota del anime ni de la franquicia en general, actualmente sería un pokémon que estaría más que olvidado, según la descripción de la pokédex de Shizui dice que puede derrotar a un coperaja de un solo golpe, lo cual hace referencia a su descripción de la pokédex de pokémon verde, quiero pensar que es ahí, que decía que podía desmayar a un elefante indio, probablemente este es el pokémon que cambió de forma al llegar a Lola, así más rápidamente ya que, según la pokédex cuando hace frío por la noche su piel aparece cubierta con un fino rocío, lo cual se debe al fío, mientras que por su parte Sunlash si se derrompen las garras, estas solo tardan en crecer un día, pues con los nidoran ya se la saben, por las limitaciones en la época, la pokédex tuvo que catalogarlos como dos especies totalmente diferentes cuando realmente son de la misma especie, en la pokédex se menciona que estas alimentan y protegen a sus crías, lo cual no tiene sentido porque estas no son capaces de criar, el nidorino que sale al inicio del juego grita como nidora membra, en los juegos originales y en Let's Go es el mejor pokémon para pasar la aventura, pero en un poco de uber de hoja esto no es así, ya que ese lugar lo ocupa Firou, se crea que este iba a ser la mascota de la franquicia, hasta que Pikachu comenzó a tener más popularidad gracias al anime principal, ese pokémon amarillo ya se nos había enseñado que ese pokémon es el tipo hada, en las dos primeras generaciones se tenía pensado darle una prevolución con mucho sentido, lo cual actualmente ya no, ya es imposible de ver, en uno de los primeros mundos misteriosos, siendo más específicos los mundos misteriosos equipos de rescate bajo y equipos de rescate azul, pues se daba a entender que este pokémon y Gardevoir eran legendarios, pues que quieren que les diga, Willisdorf lo tenía todo para tener una evolución permanente, y en vez de eso prefirieron darle una horrible prevolución a Gigglypuff, ay, originalmente a este pokémon le iban a dar una prevolución y que bueno que al final la descartaron, porque neta, está más horrible, de por si subo de igual iba a ser una horrible, esta prevolución le iba a estar más, y pues bueno, por lo horrible que es Gola ya supo que nadie lo hubiera llevado, y menos con esas estadísticas tan parejas mediocres, hasta que finalmente introducieron a Crobat, en cuanto a Odish, pues se dice que entierra su cara en el suelo durante el día, y durante la noche planta unas semillas que tiene, pero no tiene esas semillas, quien sabe, lo que sale de su boca no es saliva, es una especie de neca que usa para atraer a sus presas, pero todo esto empeora cuando evoluciona a Valenprim, el cual aunque no lo parezca es bastante peligroso, ya que pues, sus pétalos los agita para que su venen, para así propagar su venenoso polen, y a la vez que emite un sonido bastante agudo mientras lo hace, pues originalmente se tendría pensado en la segunda generación darle una prevolución a Paras, pero, doy gracias a ellos que esto no pasó, y en cuanto a este y Paras, pues, gracias a su combinación de tipos eran los Pokémon con más habilidades por cuatro, siendo estas, al Veneno, al Volador, y al Fuego. En cuanto a Veneno, pues, en este realmente, aunque no lo parezca, si tiene un chingo de ojos, solo que están en forma de esos dos ojos que parece tener. En cuanto a Venomo, pues, no sé, pero por alguna razón, pues, Venomo se parece a Metapod, y Veneno se parece a Bodefri, pero esto, ¿por qué lo dicen así? Sepa la chucha, al final de cuentas, las, las polillas, creo que también nacen de Crisálidas, así que, eh. En un episodio, se puede ver a un Diglett con su entrenador, sentados en una mesa, pero la cosa es que, las preguntas aquí son, ¿cuánto costó reparar esa silla en donde se sentaron? Y mejor aún, si se pudo ver el cuerpo de Diglett en esa escena, aunque nosotros solo lo hayamos podido hacer. Se dice que, Ductrio, es el que causa enormes terremotos, cuando este, acaba bajo el suelo, a 80 kilómetros. 80 kilómetros más bajo el suelo, para ser exactos. Pues, la placa que tiene Veneno en la cabeza, se parece mucho al objeto de la moneda amuleto. Persian, pues, en esta ilustración, se puede ver que el Persian de Giovanni, en vez de Pikachu e Eevee, tiene unos ojos de diferente color cada uno, cuando, en realidad, esto no existe. En cuanto a Sido y Olloc, pues esas ya se las saben. Sido que es el pato dorado, pero Olloc, por su parte, es el pato físico, o sea, como que tiene los hombres invertidos. Ah, pues, Mikey y Primite se la pasan en cada uno hasta el tiempo, y... Pero no es hasta que Primite muere y evoluciona Diglett, que, pues, simplemente no aprende la lección. En cuanto a Brody, pues, es uno de los pocos Pokémon que pueden quedarse sin ningún tipo, pero esto durante un tiempo, y esto se puede hacer gracias al movimiento de llama final. En cuanto a Arkham, pues, a pesar de que la Pokédex lo cataloga como el Pokémon legendario, o el Pokémon leyenda, pues, ya estuvo que no es ningún Pokémon legendario. Poliwag y Poliwag son los Pokémon favoritos de Sandoshi Tajiri, el creador de la franquicia de Pokémon. Poliwag, pues, al menos tenía un Shiny verde bastante bonito, ojalá y pudiéramos decir lo mismo de su diseño. Abra, pues, su nombre originalmente iba a ser Kokus en referencia a la clase mágica. Ocus Kokus, pero se cambió a Abra como diminutivo de Abracadabra. En cuanto a Cadabra, pues, este, por alguna razón, pierde su cola y marcas al evolucionar. Y, ya que estamos hablando de la evolución de Cadabra, dejando de lado la historia esa del niño. Además de que no importa si lo intercambias con una piedra eterna equipada, o si cancelas la evolución, este sí o sí va a evolucionar. Y, bueno, Cadabra antes de la séptima generación era el único Pokémon que, al mega evolucionar, tenía un aumento de estadísticas de 90 en vez de 100, cosa que fue correcida en la séptima generación. En cuanto a, si te has preguntado, ¿en qué animales se inspiran Macho, Macho y Machan? Pues, yo diría que en unos sapos, o al menos esos parecen ser en sus asquerosos Spaces de Pokémon Azul. En los gemelos de Yotos, si llevas a un Beltrou como líder del equipo y te vas a la Torre Beltrou, más específicamente a donde está el pilar principal, este comenzará a bailar al ritmo de este. Whipping Bell, pues, es otro Pokémon que es más peligroso de lo que te imaginas. Ya que, o, ya que pues, cuando está hambriento, ataca todo lo que se mueva y su presa se derrite con sus fuertes ácidos. Y cuando evoluciona en Victribble, engaña a sus presas con un dulce aroma de miel y una vez atrapada, la presa perderá hasta los huesos. En cuanto a Tentacool, es difícil verlo en el agua, al menos que hasta termine picando. A parte de que, para ser más específico, Tentacool sí es una meduca. En cuanto a Tentacool, pues, hay cierta inconsistencia ya que se dice que tiene 80 tentaculos, pero realmente solo tiene 14. En cuanto a Yotos, pues, es que no es Shiny que fue cambiado para bien. En cuanto a Graveler, pues, es una roca cuyo alimento favorito son las rocas. Así que, eso sería canibalismo. En cuanto a Golem, pues, eh, la neta, es un Pokémon bastante lento, que con el concepto, un buen concepto bien adecuado. La neta, la neta, debería tener Megasmas, hasta se me olvidó mencionarlo en este video. Como sea, ya después de llenarnos con Ponita, pues, a pesar de no tener ningún cuerno, es capaz de aprender el ataque perforador. Mientras que Rapidash, pues, es otro Pokémon cuyo Shiny cambió, pero para mí fue un cambio para malo. No sé si a ustedes les gusta el Shiny de Rapidash. En cuanto a Slowpoke, pues, el día de Agosto es el día de Slowpoke en Japón. Slowbro, por su parte, pues, es un Pokémon que según la Pokédex puede evolucionar. Magnamite, pues, en el anime se le ha visto evolucionar a una especie completamente desconocida hasta el momento. La cual pueden ver ahora en pantalla. Magneton, pues, a pesar de que es la fusión entre 3 Magnamites, pesa 10 veces que un solo Magnamite. Farfetch, pues, se cree que está en peligro de extensión y esto se podría deber a que a la gente del mundo Pokémon les gusta comerse a este Pokémon. Todo se inspira directamente en 3 aves que no pueden volar y aún así aprende vuelo. Dodrio, pues, según la Pokédex, dice que es más lento que su pre-evolución cuando realmente esto no es así. Este, ¿qué quieren que les diga de estos 4? Alguien los considera como sus favoritos o mínimo los recuerda. Grimer iba a tener una pre-evolución en la segunda generación la cual iba a tener mucho sentido. Tomando en cuenta el concepto de Grimer. Y de paso se me olvidó mencionar que Grimer necesitaba una pre-evolución en este otro video. El mod de anime de Lash, hasta ahora solo ha ganado un combate importante. Y probablemente sería el único combate tomando en cuenta que, pues, ya el proceso es casi una revolución en batalla. Sheldr, pues, según la Pokédex de los juegos y el anime, este es el responsable de la evolución de Slowpoke. Cualquier evolución de Slowpoke, para ser exacto. Pero, pues, nunca pudimos ver esto realmente por culpa de las limitaciones. Aquel entonces, ya saben. La Game Boy, la Game Boy Color. Consolación delimitada sin cuanto a poder. Y jeje. En cuanto a Cloister, esto ya es más que una curiosidad, es una previsión bastante personal. Y es que, digamos, si desde el caso ven que alguno de esos Spicex Cloister se vea bien. En cuanto a Kaskli, pues, en rojo, verde y azul, este era una nube de gases. Y no tenía su característica cabeza negra en forma de masa o así. La lengua de Hunter, aunque no lo parezca, está hecha de gas. Por lo cual, si lame a alguien, sufrirá constantes temblores hasta que finalmente se perapé. En cuanto a Gengar, pues, su Shiny es muy diferente tanto en el anime como en los juegos. Y la verdad, me gusta más el Shiny del anime. A pesar de que Oni literalmente lleva el nombre de un material real. Pues, simplemente nunca se ha mencionado que su cuerpo esté hecha de este material. A diferencia de su evolución himno, este sí es relativamente bueno. Su evolución himno es la mala. Ya que díganme, que por qué esa niña Pedrita le tenía miedo a este Pokémon. O por qué no había hipnotizado a tantos niños en el episodio 27 de la primera temporada. Y los tenía ahí escondidos. Y más importante aún. Digo, se sabe que Lili en el anime ahí tenía cierta fobia a los Pokémon. Porque un Isilego la atacó. Pero tomando en cuenta que para que olvidara eso. Fabián tuvo que hacer que Hypno hipnotizara a Lili. Para que esta olvidara eso. ¿Quién dice que Hypno no pudo hipnotizar también a Fabián para hacer sus cosas con Lili? Pues... Ay, en fin. Pero ya pasando a cosas más agradables. En los remakes de Yoto. Si sacas a un Krabi. O más bien, lo pones como líder equipo. Este se saldrá de su Poké Ball. Y pues caminará como si fuera un cangrejo real. Y... Pues... Si había notado los... El parecido entre los nombres de estos dos personajes. Entonces en la tercera generación. Ni Voldorm ni Electro. Podían aprender ataques de tipo eléctrico por nivel. Executor y Executor. Pues en cuanto a estos dos. Se dice que... La cabeza de cada uno de estos Pokémon. Tiene diferente personalidad. Pero pues... No sé cómo se llevan en sí a la vida. Por eso tiene diferente personalidad. Originalmente el nombre de Cubone. Que iba a ser... Orpón. O algo así. Que viene de la palabra Orpan. Que significa huérfano. Marwak originalmente se iba a llamar... Original. Literalmente. Escuchenlo bien. Se iba a llamar... Ward. En cuanto a Xitmo y Xitmo-chan. Sus nombres se basan en... Unos luchadores conocidos. Pero sus diseños en sí se... Basan en... Otros luchadores no tan conocidos. Bueno. Seleccionalmente conocidos. Pero en Japón. Digitores de la primera generación. No podía aprender lenguajazo. Originalmente los objetivos nombres de... Coffin y Whizzin. Iban a ser... Ni y La. En referencia a Nueva York. Y Los Ángeles. Los cuales son las ciudades más contaminadas. De todo el mundo. Mientras que por su parte. El Raycon que tiene Brock. En los remakes de Yoto. Es un Pokémon único. Ya que tiene la habilidad. Robust Test. Cuando se supone que ningún Raycon. Puede tener esta habilidad. Ni como habilidad oculta. Ni habilidad normal. Ni nada. Un Pokémon simplemente único. Raidon. Pues. Al igual que Super Evolución. El Legends Arceus. No puede aprender Rayo. Cuando en todos los demás. Si. Pero esto se puede llegar a justificar. Con que ahí no existen las CMT. Chansey. Pues. Es que quieren que les siga. Su Shiny. La segunda generación. Era todo verde. Pero. Ya a partir de la tercera. Le dieron unos cuantos tonos amarillentos. En cuanto a Dangela. Su nombre originalmente. Original. Literalmente. Iba a ser Medusa. En referencia a ese mito. Kangaskhan. Pues. Como tal. La que me evoluciona. Es su cría. Ella. Como tal. No. Horsey. En un arte oficial. Se le veía con dos aletas. Mientras que Sidra. Pierde una aleta. Al evolucionar. Staryu. Puede regenerar toda parte de su cuerpo. Después de pelear. Mientras que. Starmie. No tiene sexo. Pero. Aún así. Misty. Se refiere al suyo. Como si fuera hembra. Mr. Mine. Pues. Literalmente. Se llama Mr. Pero. Puede ser tanto macho. Como hembra. Scyther. Es el único Pokémon. Que al evolucionar. No se beneficia. Su suma total estadística. A base. Pero esto tiene una explicación. La cual pues. Luego se las voy a dar en otro video. Jinx. Pues. En el anime. A esta. Se le ve que tiene pies. El Ectabus. Pues. Eh. Bueno. Yo personalmente. Siempre había visto forma de tigre. Pero hay otros. Quienes. Le encuentran forma como de chango. En cuanto a Magmar. Y Moltres. Pues. Estos. Tienen algo en común. Aparte de ser de tipo juego. De la primera generación. Y es que. A estos. Se les ha dicho. Que se pueden. Regenerar. O sanarse. Metiéndose en la lava. A pesar de eso. No. Ninguno de los dos. Cuenta con la habilidad. Absorbe fuego. En fin. En cuanto a los. Sprites de Pinsir. De rojo. Verde. Y azul. Vamos. Solo. Mirenlo. Y. Díganme. De verdad. Parece personaje. De verdad. De verdad. En cuanto a Taurus. Tienes los mismos. Ataques. Especiales. Defensa especial. Que los de Miltan. A llegar. Pues. Es el Pokémon. Que menos. Tarda. En hacer de los huevos. Y Arados. Pues. Es el único Pokémon. Que. En todas las generaciones. Ha aparecido. Tanto como. Pokémon disponible. En algún juego. Como. Un Pokémon. Que nunca. Faltará. En. Alguna generación. Del anime. En sí. Lapras. Originalmente. Iba a estar feo. Tito. Es. El único Pokémon. Que. Por nada. Del mundo. Debe tener. Línea evolutiva. Y. Es. El único. Pokémon. Que. Tiene. Más posibles. Evoluciones. Con otra. El de 8. Se lo que. Están esperando. Aquí. Pues. Ya tengo. Un video. Donde explico. El por qué. Vaporan. Es el Pokémon. Más. Compactible. Y. 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 Dejenme en los comentarios y pues sin nada más añadir aquí les dejo el video de Vaporium Y nos vemos hasta la próxima, hasta luego, se lavan el pili Gracias por ver el video Gracias por ver el video